Hola, muy buenas tardes a todos y felices fiestas desde aquí, Sagrado Corazón, su parroquia. Hoy estamos de fiesta, siendo la fiesta del Sagrado Corazón. Empezamos hoy a las 7 de la noche con una misa acá en el templo. Cerramos la calle, bueno de hecho la calle está cerrada. Estamos en los preparativos para la comida. Va a llegar marimba. Vamos a estar bailando. Aquí va a ser una noche bien, bien agradable. Todos contentos y felices. Ahora, un detalle. Para estacionarse. El estacionamiento está a dos cuadras de aquí de la parroquia en el parqueo, en los parqueos de nuestros amigos de T-Force. A dos cuadritas, nomás aquí por este rumbo. No va a haber parqueo aquí en las instalaciones y es muy difícil parquear aquí en este vecindario. Pero hay espacio amplio, dos parqueos completos en T-Force a dos cuadritas. Calle 12 con R. Gracias. Esperamos verlos hoy y mañana. Felices fiestas. Empezamos hoy a las 7, mañana a la 1 de la tarde. Gracias. Hasta luego.